¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos al Modo Carrera con el Real Madrid Estamos en el segundo episodio, lo primero de todo, muchísimas gracias por el apoyo en ese primer episodio Os he visto que teníais muchas caras de que yo viniese aquí a traeros el Modo Carrera del FC25, a traeros el Modo Carrera con el Madrid Y ahí hemos empezado, y ahí estamos con ese primer episodio, de verdad, muchísimas gracias, hemos superado ya los 100 likes Y hoy venimos con el segundo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentarnos a la Atalanta en la Supercopa Europa y vamos a comenzar la Liga Española Si no me equivoco, el calendario real del Madrid ha sido Mallorca-Valladolid-Las Palmas, sí, efectivamente Pues ahí lo tenemos, Mallorca-Valladolid-Las Palmas, ¿vale? Es el camino a seguir en este episodio de hoy Vamos a ir variando entre el 4-3-3, el 4-2-2-2 y el 4-2-3-1 quizá también lo implante por ahí, lo tengo que preparar Y lo vamos a ir probando Pero bueno, como digo, entre esas tres formaciones vamos a ir variando el equipo un poquito En estos primeros partidos Primer título de la temporada, la Supercopa Europa Cuidado, va a estar interesante eso Una temporada en la que además hay Mundial de Clubes y hay Intercontinental Pero, si yo no me equivoco, son dos competiciones que no están El Mundial de Clubes nunca ha estado Y ahora que se ha dividido en Intercontinental y Mundial de Clubes Creo que sigue sin estar en el juego Estaría muy guapo jugar en Mundial de Clubes, pero no parece que vayamos a jugarlo Así que esta Supercopa Europa se suma a la Supercopa de España Champions League de Copa, ¿vale? Se pueden ganar un total de 5 títulos Y no 7, que son los reales que competirá el Real Madrid en la vida real ¿Qué deciros? Vale, he pensado en cómo hacer los partidos Creo que los partidos importantes Los vamos a hacer en vista táctica ¿Vale? Simplemente Vamos viendo el partido Voy reaccionando a los goles, tal Y los partidos no importantes Es decir, equipos Como estos aquí mismamente, Mayor Caballero y Las Palmas Los voy a hacer en vista táctica Pero, simplemente os voy a mostrar La alineación al inicio del partido Y cuando termine el partido, os muestro el resultado Y rápidamente repetición de los goles ¿Vale? Creo que va a ser lo óptimo Vamos a probar eso para este episodio Y leo feedback en comentarios Dejadme opiniones Cómo queréis que lo haga Si os parece bien que lo haga así Tal, lo que sea ¿Vale? Tenéis los comentarios para Decirme lo que queráis Otra cosa que comentar Parece que No había que tocar los bombos de la Champions Y si hubiese dejado los que había Habrían tocado los emparejamientos reales Sinceramente Yo no soy adivino Yo vi esos bombos que estaban mal hechos Y dije, bueno, pues Pues si están mal hechos Voy a ordenarlos yo Vale, pues no Pues parece que los que había Aunque mal ordenados En cuanto a bombos Daban los emparejamientos reales Bueno Es lo que hay Da igual De todas formas Eso solo es Interesante para la primera temporada O solo Vale para la primera temporada Porque a partir de la segunda ya Pues bueno Clasifican otros equipos y tal Los rivales evidentemente Van a ser diferentes No sé si hay alguno que repita Respecto a los que A los que les ha tocado El Madrid Yo creo que no hay ninguno que repita No me suena No me suena ninguno de estos Que se enfrenta el Madrid Bueno, da igual Da igual, tío Solo vale eso para la primera temporada Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a enfrentarnos a la Atalanta Venga A la Atalanta Que no tiene licencia Pero bueno, da igual Es la Atalanta Vale, claro Es que aquí entras ya a partido Y vas al partido directamente Tema análisis del rival Entrenamiento prepartido Nada Y no hay rueda de prensa O ya la he hecho No recuerdo haberla hecho Igual sí No sé Vale, vamos a jugar en 4-3-3 Supongo que sí Banquillo de 7 ¿Y esto? No sé por qué motivo Hay banquillo de 7 En Liga hay banquillo de 9 Pero aquí hay banquillo de 7 Esto me lo tiene que explicar A mí alguien Porque no lo entiendo Bueno, ponemos a Arda No sé No sé por qué esto es así Ponemos a Arda en el banquillo Y salimos con el once titular Y en principio Vamos a jugar en 4-3-3 Yo creo que esto va a funcionar bien así Como digo Vista táctica para estos partidos Mira, vamos a ver la introducción completa No, joder Que es la final de Es la final de la Supercopa Europa Nos estamos jugando el primer título de la temporada Y lo dicho Este tipo de partidos Los voy a ir reaccionando Vais a ir viendo Mis reacciones al partido Y en el resto de partidos Menos importantes Para no hacer una simulación rápida Que nos va a dar un resultado aleatorio Que nos va a hacer perder muchos puntos Sobre todo en Liga Voy a hacer yo los partidos En mixta táctica Y al final Os muestro Como acaba todo Ahí tenemos el tifo de El tifo de Valverde Claro que sí Y vamos a ver esta introducción completa A ver como es la introducción completa Vale, entran los dos equipos aquí Con Dani Carvajal Vení, Valverde, Camavinga Vinicius, Rodrigo y Kylian Mbappé Eh, bueno Había puesto yo la introducción completa Pero no lo vamos a saltar Chicos Comienza el partido Comienza la final Viene Vinicius, igual para Kylian Mbappé Con el exterior Marcó Kylian Mbappé El primer gol Antes del descanso Y esto Esto ya Se pone Se pone bien Nos estaba costando llegar Nos está costando conectar Pero mira Vinicius en Mbappé Han conectado bien en una Y ha entrado Vamos a ver la segunda parte Pero Partido que está siendo Espeso Duro de ver Vinny Ojo a la pisadita de Vinny Ay, ay, ay Vinicius ¿Qué has hecho? ¿Qué has inventado Vinicius? Se acabó el partido Ganamos 2-0 al Atalanta Y nos llevamos el primer Título de la temporada A la Supercopa de Europa Gracias a Un gran partido De Vinicius Jr Gol Y asistencia Para el brasileño ¿Qué más vamos a pedir? Si es que no podemos pedir Nada más, tío Eh, hemos empezado el partido Con 4-3-3 No me estaba gustando demasiado Luego con los cambios He cambiado el 4-2-2-2 Y creo que hemos estado Un poquito, un poquito mejor La verdad Con Hendrick ahí Conectando arriba Con Vinicius Como he dicho antes Vamos a ir probando, ¿vale? Entre una formación y otra Iremos viendo Va a levantar esto Valverde Porque ha empezado el partido Como Capitán Carvajal Pero A cambiarlo Pues Se le ha ido el brazo Le ha dado a Fede Valverde Que va a ser el que levante el título Ahí está Esa Supercopa Europa Es el primer título Y el primer partido oficial De la temporada Eh, bueno La Atalanta ha tirado un tiro La Atalanta ha tirado un tiro En todo el partido Vinicius Jr. 9 De valoración Ha sido el MVP Bien Hemos estado Muy, muy bien Vale Pues Sigamos No, no, no No ha sido un grandísimo partido Ha sido un partido Un poquito espeso Pero bien Bien Premio del torneo Me da un poco igual ese Correcto ¿Qué pasa? Mensaje de Eduardo Gamaminga ¿Qué pasa? Eh, creo que no podría haberlo hecho mejor Bueno, tampoco ha salido mucho tiempo Uh, moral complaciente Eso es malo Que los jugadores tengan moral complaciente Es malo Bueno, no sé Jugamos el próximo partido en tres días Pero ¿Qué pasa? Con esto de los planes de entrenamiento automáticos Es probable que los jugadores Vayan a llegar a los partidos bien siempre Aunque tenga dos partidos por semana De todas formas iremos viendo Por cierto Eh, veis ahí a Correia No sé qué Eh, Correia es de la academia Y es que he jugado ya el torneo este Y lo hemos ganado, ¿vale? Lo he jugado, lo he ganado Y lo que no sé qué ha pasado Es que si os fijáis por aquí A ver Aquí en los planes de desarrollo se ve Veis este es el portero que ha estado jugando Experiencia de partido baja Y luego tenemos por aquí uno que tiene Experiencia de partido normal Arias Y el resto Los otros tres jugadores que han jugado Les pone experiencia de partido muy baja Cosa que no tiene ningún sentido Y la única explicación que le encuentro Es que están con un cambio de posición Es el caso de Correia Es uno de los que ha jugado Experiencia de partido muy baja En los tres partidos ha tenido Nueve y pico o diez de valoración Ramos, lo mismo Y Pereira, igual De los cuatro jugadores de campo Solo hay uno que pone experiencia de partido normal El resto les pone muy baja Y casualmente son tres jugadores Que tienen un cambio de posición Ahora mismo activo Voy a pensar que es por eso Voy a pensar que es por eso Me parecería un error, evidentemente Es un error, evidentemente Pero bueno Por lo menos he detectado el error El error es que si tiene un cambio de posición activo No gana experiencia de partido Con los torneos estos de cantera ¿Sentido? Ninguno Bueno, por lo menos el error lo tengo detectado Podemos intentar remediarlo en próximos torneos de estos que tengamos Próximo partido Avánzame porque Tira, tira Vale Debuto en Liga Vamos a enfrentarnos al Mallorca Como he dicho Hay muchas tareas aquí Porque hay tantas A ver, correo electrónico del asistente ¿Qué pasa? Plan de desarrollo de Jesús Vallejo Que ha subido de media Y me estás informando Me estás informando De que no va a subir más Vale Bueno, que sigue ahí con su entrenamiento He visto que había nuevos roles Y nuevas historias A ver Beringham Organizador de medio centro Organizador de medio centro Vale, le voy a quitar el de interior De MCO Y que siga Que siga entrenando ese Que siga entrenando ese Porque realmente En el 4-3-3 Va a jugar como medio centro Vale, entonces Es interesante que en ese medio centro Tenga un rol Y luego el otro era Rodrigo Rodrigo ponía algo también ¿No? No ponía aquí algo de Rodrigo Las tareas Ah, mensaje Mensaje de Rodrigo Espero que me incluya Esa la eliminación contra el Mallorca Ha hecho una buena pretemporada Y me siento muy bien Probablemente escoja una alineación Más experimentada Qué gilipollas de mensaje Me gusta que quieran jugar más Yo qué sé Aunque esté complaciente Es que qué voy a decirle Qué le voy a decir Que no va a jugar Sería mentirle A ver esto del complaciente ¿Por dónde sale? Porque es que Dime tú que le respondo ya a este tío ¿Qué le digo? No, Rodrigo Es que no vas a jugar Oye, pues es que sí va a jugar ¿Sabes? Yo qué sé Eh... Bla, bla, bla Sí, que sí Que Mappé va a jugar bien Tío, Mappé está haciendo Una buena pretemporada A ver esto del complaciente Tío Es que ¿Y qué le digo? Que va a jugar mal Que si Kylian Mappé Tiene lo suficiente Para superar A Antonio Raillo Pues hombre Pues entiendo que sí Pues entiendo que sí Que puede superar A Antonio Raillo Hostia, qué feo Me ha quedado la cara Del jugador Del manager Tengo que cambiarla No sé si puedo cambiarla Pero tengo que cambiarle Facey Me he creado mi jugador De clubes pro Y es bastante mejor A ver si puedo A ver si puedo hacer algo ahí Eh... Hay equipos a los que no le gusta Jugar entre otros Que apuestan por el contraataque En mayor caso uno de ellos ¿Podrá Valverde hacer frente Al bloque bajo Impenetrable defensa del rival? Bueno, ya no sé Si Fede Valverde Es el jugador indicado Para superar el autobús Del Mallorca Pero, hombre Entiendo que ayudará Ayudará al equipo Para análisis del rival ¿Qué me vas a decir? Que autobús, ¿no? Contraataque Sí, bueno, autobús Eh... Pues ya está Pues vamos a enfrentarnos A Mallorca Al lío Al entrenamiento prepartido Tranquilos que no lo voy a hacer Ni ahora ni nunca Eh... Los seis de arriba Centro del campo Y ataque Complacientes A ver esto de complaciente Eh... Fijaos que hemos jugado Hace tres días Pero los planes estos Automáticos Están prácticamente todos En cien de soltura Y en cien de forma Es decir Si yo me pongo aquí A hacer rotaciones Es porque a mí Me apetece hacer rotaciones No por necesidades De la plantilla Eh... Vamos a rotar algo Para esta primera jornada Quizá un poco pronto Para empezar con las rotaciones Vamos a dejar que el equipo titular Juegue un poquito A ver si... A ver si terminamos De pillar bien esto Como he dicho Vamos a hacer vista táctica Y al final del partido Os enseño el resultado Y los goles Que haya habido Si es que ha habido alguno Se ha acabado el partido Contra el Mallorca Y hemos ganado 0-6 Ha sido Pues una humillación La verdad Ha sido una humillación Al Mallorca Mbappé que se lleva el balón Porque ha metido tres goles Hat-trick Para el francés Y vamos a ver Pues las repeticiones del partido ¿No? Highlighted replay No sé cómo funciona esto ¿Esto qué es? Vale Ah mira aquí podemos Ah mira que guapo Mira aquí podemos ver todo ¿No? Vale Mira Vamos a ver los momentos Desde el principio Eh... Vale mira Este tirado de Vinicius Ha sido nada más empezar Minuto 3 Luego A ver Cómo puedo seguir mirando repeticiones Wow 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 Espérate porque esto Esto se me lía eh Se me lía Cómo pongo Cómo pongo aquí Vale Puedo subir Vale Aquí este Gol de Valverde Que ha sido el primero Remate de Vinicius de cabeza Y Valverde Que ha aprovechado el rechace Para hacer el primer gol Vale Un momento que me estoy haciendo al menú Vale Ya lo tengo Lo tengo ya hecho La otra jugada Mbappé con Vinicius Vinicius que es dentro del área Marcaba el segundo Todo esto Como veis en la primera parte Vais viendo un poquito Por ahí los minutos En este córner Centraba Vinicius Jr Y Eder Militao Que conseguía marcar De cabeza el primer gol Eh... Esto que es otra toma Del gol de Militao Hay dos tomas Del gol de Militao No sé por qué Esta otra jugada Vinicius Sobre ese balón El espacio Mbappé Mbappé que se hacía Al hueco Y con pierna derecha Conseguía el cuarto gol Y justo antes del descanso Mbappé hacía El 0-5 Se hemos ido 0-5 El descanso Una barbaridad Un golazo Como veis ahí Rematándola Al primer palo Y para cerrar En el minuto 83 Ahí teníamos a Vinicius Mbappé seguía en el campo En el minuto 83 Porque no me han dejado Hacer cambios Y esto es un golazo Como veis rebotando En el palo Y botando dentro De la portería Vamos a verlo desde aquí también A verla, a verla Esta Es bueno, es bueno el gol ¡Pum! Un gol que parecía fantasma No, ha sido gol Pero a 6 Hemos ganado en Mallorca Eh... No sé qué os parece Esto de que os enseña Así los goles Al final del partido Yo creo que Yo creo que mejor así Yo creo que mejor así Porque es un poquito más rápido Que de la otra forma Bueno, aunque ahora Me he liado un poco Con los menús Porque estaba un poco perdido Eh... Yutupelinga me ha estado Imparable hoy Sobre todo si consideramos Los 11 regates Que ha hecho con éxito ¿Cómo has visto Su rendimiento en el partido? Me gusta esto, tío Estas ruedas de presas Y me gustan Te comentan cosas De los partidos Esto sí Eh... Pero Fernandini No ha podido frenar Demasiado al rival ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si en Mallorca No ha llegado en todo el partido Eh... Kylian Mbappé destacado hoy Por su peligro en el campo rival Está feliz con su actuación Hombre, pues lleva dos partidos Oficiales Ha marcado contra la Atalanta El primer gol En la Supercopa de Europa Y ha hecho un hat-trick En el primer partido de Liga ¿Qué más quieres que le pida? La gente diciendo Oye, estás poniendo Mbappé de delante Entre los centros Ya Y ha marcado tres goles En el primer partido de Liga Fran García Carrilero ofensivo Segunda... Segundo puntito Ahí que suma Perfecto 79 de media Para el lateral izquierdo Perfecto Por cierto Hay alguno que me dice Oye Estás en debutante No sé qué Señores Estamos en el año 2024 Septiembre del año 2024 Todavía no nos hemos enterado De que la dificultad Solo afecta cuando juegas el partido No afecta cuando lo simulas Estamos en septiembre del año 2024 Hay gente Que no se ha enterado De que la dificultad de partido Que viene aquí Esta dificultad de partido Es cuando juegas En una simulación no hay dificultad Es una simulación Un equipo contra otro Ya está No existe dificultad debutante Ni dificultad definitiva Para simulación No Esto solo afecta cuando juegas Lo digo porque es que Hay alguno que no se entera Y que en el primer episodio Me puso Estás en debutante No sé qué Hola Buenos días Septiembre del año 2024 Vale Que igual hay alguno No sé Vosotros jugáis al modo carrera Los que ponen esos comentarios ¿Jugáis al modo carrera? Porque si jugáis al modo carrera Podrías saber que Esa dificultad no influye A los partidos simulados En fin Vallejo el Kaiser Defensa 2 Venga pues Defensa 2 Vale Muy bien ¿Qué más? ¿Dos nuevos roles? Vale Camavinga y Guler Voy a mirarlos Camavinga 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 El rol de Totocampista Vale Con Con 2 2 plus Y Guler Que Tiene organizador de BCO Vale Perfecto Ok Ok vale Siguen en principio Con esos planes de desarrollo Eso yo lo sigo cambiando De vez en cuando Vamos a enfrentarnos A lo Valladolid Y lo que me interesa ver es Si exactamente esto Tío Tío Es que lo de los planes Guau Hay que decir Hay que decir Que esto es un lujo Lo de los planes de entrenamiento Automatizados Es un lujo tremendo Es de los De lo que más me quejaba Yo en el FC24 Que era Muy molesto Tener que estar cambiando Esto todo el rato El hecho de que ahora Puedas ponerlo automático Es que mirad No tengo que hacer nada Y los jugadores me llegan A 100 de forma Y a 100 de soltura En todos los partidos Es que es lo que decía antes Voy a hacer rotaciones Pero por hacerlas Voy a hacerlas Por hacerlas No por necesidad Voy a poner a Yo que sé Vamos a poner a Modric Modric Brahim Tampoco voy a cambiar Alguien Montero Voy a mover un poquito Modric Brahim Alaba supongo Que podrá jugar Alaba supongo Que podrá jugar Me gustaría No perder al Unin Pero quizás Un poco pronto Para empezar a poner Al Unin No voy a empezar A hacer rotaciones así Pero va a jugar Alaba Va a jugar Modric Va a jugar Brahim Un jugador por línea Venga va Yo creo que un jugador Por línea está bien Creo que está bien Me voy a llevar a Ceballos Que igual lo doy unos minutos luego Depende de como esté el partido Y ahora Tema táctica Vamos a jugar en 4-3-3 Y hay que cambiarnos los roles Supongo A Brahim A Brahim le vamos a poner Organizador abierto A Modric Por favor ¿no? Modric organizador Con movimiento libre Y el otro es David Alaba Militado, defensa con toque Sí Defensa Sí Defensa Normal Alaba Con enfoque equilibrado Vale Está pasando una cosa Y es que cuando entro En los partidos No aparecen estos roles Cuando entro en los partidos Hay veces que aparecen roles diferentes Pues si alguien los hubiese cambiado Y no soy yo No sé Vamos así Vale Vamos así Con estos tres cambios Entra Modric Entra Brahim Diaz Entra David Alaba En defensa Vamos a enfrentarnos al Valladolid En casa Primer partido en casa Pero tampoco vamos a hacer muchísimas rotaciones Porque acabamos de empezar la temporada ¿Vale? Poco a poco Tranquilidad Hemos ganado 4 a 0 Al Valladolid Eh... Hemos empezado muy bien la temporada La verdad Estamos jugando Realmente bien Vamos a ver El resumen del partido Eh... ¿Esto cómo hará? Sácame de aquí Vale Tengo que ir así Vale Vamos a ir viendo Los goles Bueno vamos a ir viendo A ver si pongo el resumen del partido ¿Se ve todo? ¿O cómo es esto? Recomprimación de los mejores momentos A ver Pero me están poniendo Me están poniendo Una de las últimas jugadas ¿Eso ha sido el último gol de Vinicius? No entiendo Vamos a verlo así mejor Bueno Empezamos el partido Con un gol de Kilian Me apesta jugada Y Garbajal El balón para Kilian Y Kilian con el disparo cruzado Que marcaba el primero Luego ha hecho una buena palabra Aquí tipo Courtois Con 1-0 solo en el marcador Podría haber sido el gol del empate De momento No hemos encajado ninguna Va No sé si va fuera incluso Puede que vaya fuera Al palo esa jugada Aquí un disparo también De Andiaye No sé ni por qué Está poniendo este disparo Que ha ido Fuerísima de la portería Buena bola de Bellingham Para Vinicius y Vinicius Que iba a hacer el segundo gol del partido Seguíamos Ya en la segunda parte Aquí un disparo de David Alaba En un balón suelto En un córner Vais a ver que el primero No consigue despejar bien Y es la volea de Alaba Que se va fuera Por poquito Kilian Mbappé Iba a hacer un golazo De falta Directa para el 3-0 Yo no sé si Mbappé Ha metido algún gol de falta En su carrera Pero esto ha sido Un auténtico golazo Y para cerrar el partido Un gol de Vinicius Jr Aquí a pase de Kilian Mbappé Paraba el portero Pero ha dejado el balón Ahí muerto Ha parado con los pies Y se ha quedado el balón muerto Listo para que Vinicius Se empujase Bien 4-0 Tranquilitos Y a por el siguiente partido No sé cuántos partidos Voy a hacer por episodio ¿Vale? Yo creo que no lo voy a llevar Por número de partidos Sino por tiempo Por tiempo de grabación Y tiempo de grabación Ahora mismo son casi una hora Voy a hacer un partido más Pero lo voy a llevar por eso Eder Militado no ha podido Frenar demasiado al rival Es que estos comentarios Yo no los entiendo De verdad Valladolid no ha llegado Apenas Ha tenido una Que ha sacado Courtois Y que yo creo que iba afuera Habría dado el medio acampado Y la oposición no podía Interceptar sus pases Y casi siempre llegaba a su objetivo ¿Te ha gustado su rendimiento? Ha estado perfecto Está complaciente Pero ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Le digo que no lo ha hecho bien a Belly? Es que sí lo ha hecho bien Esto del complaciente Bueno, de momento a ver Los jugadores están complacientes Pero no me están dando ningún problema A ver, había salido ahí un once ideal No sé si es once de la jornada O de la semana Equipo de la semana Carvajal, Vini Jr. y Mbappé Bueno, está bien, ¿no? Oye, y en la primera semana No metimos a ninguna Aquí está Mbappé Jugador de partida contra Valladolid Supongo que también contra Mallorca A ver, no sé cuánto puedo bajar Ah, mira, este es de la jornada anterior, ¿no? Vale, este es de la jornada anterior Hostia, qué barbaridad Courtois, Militao, Carvajal Vale, verde, Rodrigo, Vinicius y Mbappé Eh, son cuatro, cinco, seis Siete jugadores Joder, siete jugadores, eh Y el MVP de ese partido Que supongo que fue también Mbappé Efectivamente Mbappé lleva dos partidos y dos Mbps Lo del rol de cazagoles Quizá no es lo ideal para este jugador Pero, pero ojo, eh Ojo que no está nada, nada mal Vale, Bruno Breire Le cambiamos la posición a MGO Eh, ¿tienes algún rol, tú? No, no parece que tenga ningún rol Le voy a poner organizador avanzado, ¿no? Le vamos a poner organizador avanzado de MCO Porque le sube la pierna mala, básicamente ¿Algo más? No Es ya el partido Es ya el partido Vale ¿Qué pasa? Vale, esto lo hemos visto ya Cambiado de posición ¿Puedo? ¿Seguir? ¿Puedo? Sí Podemos ir, vale Vamos a enfrentarnos a las palmas Eh, bueno Pues puedo cambiar otra vez un poquito 94 de forma a Courtois Mira, Courtois no ha recuperado a tope El resto El resto sí El resto sí Mira, Brahim también Otro que se ha quedado ahí Tiene que recuperar al máximo Aunque bueno 92 de forma Lo voy a dejar ahí convocado Vale Pues, eh No sé antes a quién he cambiado Antes he puesto a Álava Modric Y Brahim Sinceramente Es que a mí ahora mismo No me sale quitar a Mbappé Voy a quitar a Vinicius No es que Vinicius lo está haciendo mal Pero bueno Alguien hay que quitarlo Vamos a meter a Rodrigo a la izquierda Hendrik a la derecha Y Eh No sé Algún cambio más en el medio Camavinga tiene que entrar ya Por eso vení Y Lucas Fran Venga, vamos a poner a Fran Por ejemplo Vale Y hemos hecho otra vez tres cambios Hendrik Camavinga Y Fran Me queda por ahí pendiente Arda, eh Arda le falta una titularidad A Arda le falta una titularidad La tendrá, tranquilos Tranquilos que la tendrá Pero poco a poco Vamos rotando un poquito así al equipo Vale Y para los roles de este partido Camavinga Eh Podemos dejarle contención a Camavinga O podemos poner el pivot organizador Que es más Que es más lo suyo Vamos a poner el pivot organizador Que es que Es que al final es su rol A Hendrik Extremo interior Con movimiento libre Eh Rodrigo lo mismo en la izquierda Aunque veis que aquí no lo tiene como rol Pero vamos Rodrigo va Va a funcionar en eso Y ya estaría Vale Todo listo por enfrentarnos a Las Palmas En la tercera jornada de la liga Con rotaciones Poco a poco Poco a poco Oye Vamos rotando un poquito Ya habrá tiempo de rotar a Mbappé Pero bueno Lleva dos partidos siendo el MVP Y no vamos a quitarle al tercero Empatamos a cero Contra las Palmas Eh No se ha dado No se ha dado en este partido Eh Las Palmas ha plantado el muro Y No hemos superado ese muro Y hemos tirado Y hemos tenido ocasiones Pero no hemos conseguido superar ese muro Vamos a ver por aquí Pues no sé Las jugadas que marqué Que nos marqué aquí los juegos Muy interesantes Pero yo que sé Tío Hemos podido Este remate de Herodic Se ha ido super arriba O sea Alguno hemos tenido Aunque no muy clara Esta de Hendrik Por ejemplo Si que ha sido clarísima Esta recuperación arriba Que hemos hecho Este disparo con la derecha Que se le ha ido fuera Esta era muy clara Esta era muy clara Y no sé Si hubiese pillado a Hendrik Con la pierna buena Pues a lo mejor Estaríamos hablando Que era De que habría sido gol Luego Vinicius Desde aquí se la ha jugado Con pierna izquierda Es verdad De Cilesen está bien colocado Es difícil desde ahí Eh Marcar gol La verdad Esa que era bastante difícil Otra palabra de Cilesen Por aquí Esto creo que ha sido Un disparo de Rodrigo Si no me equivoco Que en esta En esta Rodrigo Podría haber controlado Ese balón Mira En lugar de tirar de primeras Tío Puedes controlar el balón Conducir Tenía espacio Para controlar y conducir Y llevarse la Mira De verdad Que necesidad había De tirar de esa De primera Rodrigo Pues no lo sé Pues ha tirado Y esta última de Valverde Que creo que ha sido En el corner ¿Verdad? Ha sido en el corner Ese remate de Valverde Que también se ha ido fuera Partido flojo El que hemos hecho Contra la palma La verdad Nos han plantado el muro Y nos ha costado mucho Generar ocasiones Y marcar goles Es lo que pasa En este tipo de partidos Le pasa al Madrid En la vida real también O marcas un gol rápido O se te complica Y lo que a nosotros Nos ha pasado Es que se nos ha complicado Pues hasta aquí El episodio de hoy Hemos ganado dos partidos Y hemos empatado Contra las palmas Curioso Que hayamos empatado Contra las palmas Pero bueno Pues así ha sido Vamos a ver Uf Uf Ojo Ojo Hay muchas cosas aquí Vale El torneo de canteras Por cierto Creo que lo he comentado antes Lo hice fuera de cámaras Los voy a hacer todos Fuera de cámaras Y hay misión De la academia ¿Qué pasa? ¿Qué me trae? 65 potencial 87 80 Uf Que flojo Flojísimo Este 87 máximo Lo voy a fichar Y el resto son Flojos Flojos Fuera 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 No los quiero para nada 80 máximo Es que 80 máximo No 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 He dejado a rechazar Porque los menús van bugeadísimos tío Joder Qué pereza Qué pereza lo de los menús que no van tío Y le das y no da Y no funciona Uf Qué mal Qué mal está hecho el juego tío De verdad Pero desde hace años Que pasa tío Que te mueves Y le das Y no va Me desespera De verdad Ahí los jugadores internacionales Que son muchos Lucas con España Me ha parecido ahora No sé Nuevos roles para canteranos Vale, esto... Sí, venga, lo vamos a aceptar rápidamente Pereira organizador, vale ¿Qué más? Allá al extremo interior, vale Y áreas extremo Pues vale, pues vale Si tú lo dices, correcto Y también tenemos actualización del rol de Arda Vale, organizador de MCO Pero con los dos plus Lo de la pierna mala que por lo visto sigue subiéndose Y tenemos alguna tarea ya más importante No, porque ya esto es del partido contra el Betis Y del torneo de canteras Que ha comenzado Bueno, pues nada, pues hasta aquí este segundo episodio De este punto de carrera con el Real Madrid Espero que os haya gustado chicos Creo que ha estado bastante bien, la verdad Espero feedback sobre esto de los partidos Que os enseña al final Os enseña el resultado Es que al final os enseña el resultado como si fuese una simulación rápida Os enseña la alineación, resultado Y os enseño rápidamente los goles Creo que no estaba mal del todo Fíjense, ahí lo veis MVP de partida contra las palmas Un crack Nada, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Podéis dejar comentarios con opiniones, sugerencias Y lo que queráis Y nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 Gracias por ver el video.